Hola a todos, bienvenidos al canal y hoy venimos a daros pues nuestra opinión sobre Destiny, que hemos jugado creo que seis aventuras o siete, algo así, ¿vale? Luego, cuando acabemos la campaña, haremos ya una reseña de campaña, esta reseña sin spoilers, ¿vale? La podéis ver tranquilamente porque no vamos a destriparos nada, ¿vale? Cuando acabemos la campaña, que ya habrá pasado más tiempo, pues ya consideramos que el spoiler ya... Claro, que han notado la oportunidad de que la gente juegue, porque nosotros no vamos a un ritmo muy rápido, así que a los demás seguro que les ha dado tiempo. Campaña que podéis seguir en el canal, ¿vale? Os bajamos ahí, ¿vale? Y bueno, pues podéis ir viendo las aventuras con las que habéis pasado, no os podéis ir viendo pues lo que hemos hecho nosotros. Bien, así más dilación, comenzamos. Bueno, pues empecemos entonces por la calidad, como siempre. ¿Qué te parece la calidad, Ismael? Pues en la calidad voy a empezar por la caja en sí, ¿vale? Estéticamente, bueno, pues te puede gustar o no, ¿vale? Ahí no vamos a entrar, pero lo he comprobado antes de hacer la reseña, porque a mí desde que la tuvimos, el primer día, a mí me da la impresión de que el cartón de la caja era más grueso de lo normal. Y evidentemente sí, ¿vale? Lo compara, por ejemplo, con Arcan 3 o algunas versiones de la locura y demás, y el grosor de la caja, ¿vale? Es bastante más gordo que el cartón normal. La caja es mucho más rígida y dura en ese aspecto. Lo cual se agradece con la más dura de la caja, pues mejor. Luego, tenemos, bueno, los tokens que tenemos, bueno, el cartón troquelado no lo he comparado, pero debe estar más o menos como siempre, o por ahí, ¿vale? No le veo, o sea, acaso será un poquilín más gordo, ¿vale? No he notado ninguna diferencia así como para ponerle, no como la caja, que la caja te la coges y dirá como, ostras, este cartón es distinto. Los tokens bien, luego la escenografía y demás, bueno, se tarda un ratillo en montar, pero tampoco, no sé, yo no recuerdo haber tardado mucho, la verdad. Y no me pareció... Pero la calidad, exacto. La calidad, guay, guay. De hecho, la escenografía está muy bien, porque a lo mejor, yo sé, tienes tres mesas, pero no son todas exactamente iguales, porque tienen distintas cosas encima. En tres librerías, pues igual, la decoración que hay dentro cambia, las puertas, pues las que vienen no son todas exactamente iguales, entonces los árboles no son todos exactamente iguales. Ni siquiera los cofres, o sea, es una cosa muy curiosa, ni las mesas, que son tres mesas, que dices, le pongo dos de papel y una vela, por ejemplo. Pues no, no son iguales. Son distintas, entonces, eso se agradece, la calidad bastante buena, la calidad de las cartas yo creo que es la típica de Fantasy Flight, ¿vale? Y lo he dicho, o sea, sé una inferencia de grosor, será más, pero no sé, al menos al cogerlas no me dio esa impresión de Astras, ¿vale? O sea, que yo creo que es exactamente igual. ¿La calidad de las ilustraciones? Bueno, para gustos los colores, yo tengo que decir, que ya lo he dicho, que es verdad que el arte, una vez que lo tienes delante en físico, es mucho mejor que verlo a través de vídeos, ¿vale? Que era como lo habíamos visto nosotros al principio, además habíamos visto poco y decíamos, jo, pues no sé, no me gusta, yo decía, no me gusta, pero tampoco tal. Pero una vez que lo tienes delante y demás, dices, ostras, está muy bien. Sí, parece que se integra bastante, ¿no? Sí, todo y con un tono que transmite un poco un tono de oscuridad, ¿no? Porque estabas ahí en la cuarta oscuridad, y es verdad que un poco lúgubre, ¿no? Un poco hasta la carta de consumibles, pues así con ese tono gris y demás. O sea, es como algo de, no, estás en una época oscura, no tengas rido. ¿Vale? Entonces lo transmite muy bien, la verdad que, o al menos a mí, me lo transmite muy bien el arte. Y como digo, mejora en vivo que en diferido. Y la de los textos, también hay que hablar de la calidad de los textos de la aplicación, por ejemplo. Bueno, luego está la aplicación aparte, ya sabéis que esto se tiene que jugar con la aplicación sí o sí. Porque sabéis que los textos, al final, los que llevamos en las cartas, es más escueto, es descarta esto para hacer esto. Sí, es una regla y ya está. Eso es, pero sin embargo, en la aplicación sí que hay ambientación, hay conversaciones entre personajes, y ahí sí que hay que valorar esto. Y ahí yo sí diría que han tenido algún fallo, porque sí que nos hemos encontrado en algún momento, que en vez de una conversación, encontrábamos puntos suspensivos, hablaba un personaje, puntos suspensivos, hablaba otro personaje, puntos suspensivos, hablaba otro personaje, y no sabemos si lo que se contaban era un secreto o qué. Pero solo había puntos suspensivos durante cinco interacciones que hicieron, no me refiero a conversaciones, sino uno, otro, uno, otro, uno. Algo así fue que eran puntos suspensivos, entonces no sabemos qué se dijeron, no sabemos si decían algo interesante o no. Sí, es verdad que tampoco nos afectó, para enterarnos de la trama de la partida y demás y tal, pero sí, es verdad que fue un poco... De hecho, está grabado, en uno de los vídeos de la campaña lo veréis. Como sabéis que íbamos leyendo los textos, estaba Ismael, mmmm, 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 mmmm. Porque uno puede ser, ¿no? Que están ahí como mmmm, y luego otro decías mmmm, tres, o sea, mmmm, un poco raro. Y además, los mismos personajes, porque si fueran diciéndolo todos en cascada, dices, bueno, estaban todos con la duda, pero no, no es el caso. Entonces fue bastante gracioso, también hemos oído comentarios de gente que les salió al principio, algunas cosas en alemán, ¿no? Sí, pero eso ya está arreglado. Sí, se arregló, pero que sepáis que también pasó, y hay que mencionarlo, que al principio, cuando salió la aplicación, pues tuvo ese pequeño fallo, que fue corregido, por supuesto. No hay nada como informar a la empresa para que pueda poner remedio. Sí, de hecho, luego hubo un problema con la actualización, porque se escuagriñaron todos los idiomas, o sea, no solo el español, no sé qué pasó y tal. Y es verdad que tardaron menos de 24 horas en arreglarlo, ¿eh? Sí. Eso yo no contaba con ello, ahí hablando en discos y tal, de jale, esto entre que se le han comunicado, se ponen, lo miran, tal, tal, tal. No, no tenían localizado el problema. Sí, no habían dado nada, pero vamos, se pusieron y ya, tío, o sea, lo vimos por la mañana aquí en España, y por la tarde ya podías jugar, claro, o sea, que lo arreglaron bastante, la verdad que eso fue bastante rápido, eso me llamó la atención, y dije, bueno, si iban a ser así, pues tampoco pasa nada. Sí que la calidad, aparte de esto, ¿vale?, la calidad de las conversaciones o los textos de ambientación para meterte en las aventuras, a mí me parece que está bastante bien. No son textos muy pesados, que te metan mucha morralla y digas, vale, ya, quiero jugar, no será el caso. Y además las conversaciones entre personajes ayudan mucho. Yo creo que ayudan mucho a meterte en el papel del personaje, porque yo suelo llevar a Galerín. Es cierto. Y Ismael dice que es un si eso, porque es cierto, no es el hombre más amigable de todos los personajes que hay, pero a mí me encanta, porque además todos los comentarios que hace y todas las conversaciones que tiene en la aplicación van dirigidas a ese carácter que tiene. Entonces a mí me gusta, porque denota la personalidad del personaje que llevo y me hace meterme más en la aventura. Sí, sí, es verdad que según, bueno, ya en la primera aventura los textos más o menos ves que son los personajes un poquito distintos de personalidad y luego según vas avanzando es que se queda muy marcado. Lo que digo, Galadén, pues sí, no sé, se supone que es el solitario del grupo, pero es que es como Musi eso, ¿no? O sea, un poco rozando el tío es un poco borde, por así decirlo. A veces sí. Y de eso está este tío, ¿no? Luego está Bren, que es como, digamos, la líder, ¿no? La que la echa para adelante, siempre va, venga, vamos, tal, muy echada para adelante. Luego está Kelly, que es el trasto del grupo. Sí, es como una pícara en el sentido de que siempre está buscando jadeguillo y metiéndose... Sí, toquetearlo todo, o sea, ve a alguno lo puede toquetear. Entonces, no es ya que el personaje en sí, pues, interacciona con esas cosas, está guay y demás, sino que en los textos y demás es esa persona inquieta que si ve algo tiene que trastearlo con ello y se nota, entonces, pues eso, es como el trasto, te puede meter un lío simplemente por el hecho de haber trasteado con algo. Luego está Cyrus, que siempre va buscando conocimiento, y es como muy optimista. Entonces, lo que digo, que a los personajes se les nota, según avanzas, que tienen su propio rasgo de personalidad, ¿no? No lo mismo uno que otro, entonces, eso también está muy chulo. Está muy chulo. Luego, en la aplicación, ¿vale? Según vas avanzando en la campaña, nosotros ya nos ha pasado un par de veces, que salen animaciones especiales para contarte algo de la historia, ¿no? Que a lo mejor incluso ya lo sabes, porque ya has llegado hasta ahí, pero, pues, te metes una animacióncita, así que mola un montón, y te, con una voz de narrador, y te cuenta cosas. Entonces, también eso mola bastante. Porque además, como no sabes cuándo pasa, cuando te lo encuentras, mola un montón. Sí. Y la aplicación en general, se nota, que ellos dijeron que la habían hecho de cero para el juego, y se nota. Se nota un montón, ¿vale? Es la mejor aplicación, con diferencia de las que hay. No es para nada intrusiva, porque cuando más tienes que estar, que es con el combate, es elegir el arma, y tirar los dados, cuentas, haces tus combos, y lo que sea, 5 éxitos, y pones 5, y se acabó. Ya está. Luego tú te quedas entreteniendo mirando, a ver, ¿por qué ha salido 25? Si quiero a mí, y si no, no. No, y además, un detalle que, bueno, es que esto ya, sí, tiene que ver con la caída. Un detalle que me gusta mucho, es que cuando tú te enfrentas a un enemigo, tú tengas que arrastrar una flecha, que es, para mí es como que le dices, voy a por ti, ¿sabes? Porque le estás apuntando, y es como, voy a por ti, y a mí eso me gusta, ¿sabes? O voy a ir allí, cuando arrastras a un árbol, o a un cofre, o algo, entonces me gusta que no solo cliques, son pequeñas tonterías, son pequeños detalles, pero me gusta que no solo cliques, sino que tenga que dirigirme, me dirijo allí. Además, eso le da la capacidad a la aplicación de saber qué personaje está haciendo qué, que eso influye, ¿vale? Eso no es lo mismo, que lo haga uno, que lo haga otro, a veces da igual, ¿vale? Porque ahí digamos que a lo mejor hay cosas genéricas de, me subo al árbol, bueno, te vas a subir al árbol, ¿vale? Tendrás que hacer una prueba, pues dependiendo del personaje te va a ir mejor o peor. Pero luego hay otras cosas que si son más específicas de los personajes, y no es lo mismo que lo haga uno, que lo haga otro, ¿vale? Pasan distintas cosas, entonces eso está muy chulo. La aplicación en ese aspecto está brutal. Otro aspecto muy brutal de la aplicación, la banda sonora, bestial. O sea, esa banda sonora, cuando estás jugando, y cuando vas a combatir, y sale automáticamente el tema del héroe, porque claro, como sabéis que héroe va a atacar, y suena la música de ese héroe. Si estás explorando, tienes una música mejor un poquito más así, siniestra y oscuridad. Es brutal, te meten en la... Es una barbaridad, o sea, está muy bien. Porque no es como el mansiones, que es todo el rato, digamos, el mismo... El bucle. El bucle, el mismo tema, no, no. Aquí, pues si ataca uno, es una música. Si ataca otro, otra música. Si es la fase de oscuridad, otra. Estamos ahí pensando y tal, otra música diferente. Que estás en la ciudad, otra música diferente. Entonces, está muy bien y te ayuda muchísimo más a la inmersión. La verdad es que sí. Y yo creo que de calidad, poco más, ¿no? Iba a decir algo más de la aplicación, pero ya me olvidó. Ah, vale, ya. Otra cosa que está muy bien de la aplicación, es que en lugar, cuando los villanos se activan, ¿no? Y pues hacen sus cosas, ¿no? Te pegan estas cosas. Y luego tienen lo que llaman las tácticas. Pero está muy bien que en lugar de decirte la regla, es decir, pues en la próxima ronda, el villano uno va a hacer un ataque a distancia. O va a robar esto. O va a... No, te lo cuentan de forma temática. Entonces te pueden decir, pues tal, el personaje está haciendo una plegaria, y escuchas el nombre y dices, vale, ya sé que a mi personaje le va a pasar algo. O el bandido está mirando de reojo. Claro. Entonces, está muy bien, ¿vale? O sea, si lo jugáis de primeras, cuando os pase eso, tened en cuenta que normalmente eso tiene un impacto de algo que va a pasar después. Te está avisando, pero en lugar de decirte, en el próximo turno, el villano dos va a hacer tal cosa, no, te lo cuenta de forma temática, ¿vale? Pues está empezando a invocar un hechizo, o hace un gesto con las manos y tal, y no sé qué. Y entonces está muy bien, ¿vale? Muy bien. Porque además, luego también le sacas partido. Es decir, la primera vez que te pasa, pues a veces te das la sorpresa. Y dices, ostras, ¿lo que ha hecho? Cuando vas a nuestra partida, sale ese mismo tipo de enemigo y te dice, ¿qué está haciendo? No sé qué tal, con las manos, y dices, ostras, cuidado. Cuidado que ya sé lo que va a hacer. Entonces está bien, porque vas conociendo a los enemigos según avanza la campaña. Entonces eso es un detalle que a mí me ha gustado mucho. En lugar de decirme la regla, me lo dices de forma temática y con la experiencia de ir avanzando y conociendo a los enemigos, ya sé qué es lo que va a pasar. En lugar de, pues va a mover cinco, va a hacer tal que dice. Sí. Y llegamos, pues de calidad, hay que hablar, como no, de las miniaturas. Esto es otro nivel, ¿vale? No hay ningún juego de Fantasy Flight que se acerque a la calidad de estas miniaturas, ¿vale? No hay ningún juego de Cool Minion Note que se acerque a la calidad de estas miniaturas, ¿vale? En juego de mesa, estas son las mejores miniaturas, ¿vale? De hecho, lo hemos hablado con más gente y demás. No solo la miniatura en sí, sino el plástico con el que está hecho. Es decir, hay detalles que te das cuenta, tú abres la caja, sacas el tumulario que tiene flechas clavadas y las flechas están rígidas como patos. Y dices, esto ya, esto es otra cosa, ¿vale? No es el típico plástico que se me dobla, no, esto es otra cosa y es otra liga, ¿vale? Los detalles son increíblemente flipantes, las miniaturas están, pero es que son una maravilla de plástico duro y muy bien hechas, ¿vale? Nosotros, pues hablando con gente que sabe, con Borja de Atlántica Juegos, por ejemplo, o con Ball Star, que es uno de nuestros mecenas, y, vamos, gente que está muy metida en el mundillo, y hablando con ellos me han dicho lo mismo, es que está Game Workshop, eso es la otra liga, miniaturas de Desten y luego ya, pues lo típico de Culminior Nord y el resto del mundo. O sea, es para un juego de mesa yo nunca había visto algo así y si encima las vas a pintar lo vas a agradecer, ¿vale? Porque no tienes que dibujar, o sea, los detalles se ven. Puedes tener el problema de este detalle muy pequeño de cómo lo pinto, ¿no? Pero el detalle está. Pero el detalle está, tú sabes que eso es una filigrana de la armadura, no sabes cómo la pinto o cómo la hago, pero se ve perfectamente y demás. Espectacular, de verdad, espectacular. Y yo mencionando a las miniaturas, también yo en mis películas como siempre, voy a agradecer otro detalle porque las miniaturas tienen en la base, se encaja una piececita que son de colores, ¿vale? Hay naranja, amarillo, verde, para identificar, cuando tienes, por ejemplo, varios bandidos, pues tienes que identificar cuál es cuál, porque en la aplicación van por colores y demás. Pero es que esas piececitas tienen unas muescas. ¿Por qué esas muescas? Para la gente que es daltónica. Yo no soy daltónica, pero de verdad que los tengo en cuenta porque los pobres tienen sus problemas y no a la hora de jugar. Entonces, no solo es que a uno le pongas la naranja con una muesca y al siguiente bandido la verde con dos muescas. Es que las muescas son para la gente que no distingue los colores, ¿vale? Que son daltónicos. Y a mí esas cosas, sabéis que me parece un detallazo, no es mi caso, que yo no tengo el problema a día de hoy de distinguir colores, pero me parece un detallazo porque es incluir a más gente en sus juegos de mensaje. No tengo más que decir. Bueno, ¿preparación? La preparación es muy sencilla en el descen gracias a la aplicación. La verdad es que es muy sencilla. Tienes que tener los enemigos a mano y estas piecitas que hemos mencionado para cuando vayan saliendo. Tienes que tener los mazos de cartas por ahí, cerca, por si acaso surge cualquier cosa. Tú llevas tus cartas equipadas que además te las equipas al inicio de la aventura. Las mejoras de tus armas no las llevas tú, sino que las lleva la aplicación por lo que tú tampoco tienes que llevar más que tu arma. Los tokens para ir poniendo las fichas de estados y demás sobre tus personajes pues tienen que estar cerca pero hay muy pocos componentes comparados con otros juegos hay muy pocos componentes que sacar para empezar a jugar en la aplicación como has guardado la última vez pues es continuar y la primera vez es también muy fácil es igual que continuar aventuras voy con este con este y poco más. Sí, pues eso básicamente es sacar las cosas y colocarlas en la mesa sacarlo todo para tenerlo a mano y empiezas a jugar cuando vaya pidiendo la aplicación pues va poniendo cosas y ya está no tiene mucho más la preparación muy sencillo y además hace cuenteos la propia aplicación así que hay menos material que tener sobre la mesa en muchos casos así que bueno vamos a ver nuestra opinión y vamos a ver cuándo son sus siete aventuras bueno pues la aventura el juego a mí me está encantando tengo que decir algo que quizá sorprenda a mucha gente pero quizá el Eldridge ya no esté ahí arriba he dicho quizá no lo sé no lo sé este juego me está gustando mucho la aplicación me parece una pasada y es verdad que el Eldridge sigue estando ahí por eso digo que no lo sé no lo sé tenemos que esperar a los mejores juegos que hemos jugado del año y tal para ver dónde se coloca si no hemos jugado al Eldridge volveremos a jugar para que haya intriga con ese top de este año y más la hay que jugar haya intriga con el top de este año así que tendréis que esperar a ver pero es verdad que me está gustando mucho cómo está integrada la aplicación todo lo que trae el juego cómo lo disfrutas sobre la mesa y no sabría decir no sabría decir creo que con eso digo bastante ostras se lo tenía callado a mí no me había dicho nada no he dicho nada pero lo llevo rumiando ya unos días sácate el Eldridge tengo que recuperar los sentimientos tenemos que seguir para la compañía vas a añadir más no no si yo esto a ver esto para mí vale es todo lo que quiero que tenga un juego de Madmo Rebunduño o un Krabler para mí esto es una maravilla vale es decir la inmersión que produce el juego vale en su conjunto o sea la aplicación con la musiquita la escenografía 3D que ya lo hemos dicho muchas veces que tú puedes interaccionar con prácticamente todo vale que si el agua que si la librería que si la puerta que si una cosa perdón solo un momento que no lo hemos dicho la preparación pero una vez que montas la escenografía la primera vez viene la parte de abajo de la caja donde la puedes guardar montada y no tienes que estar montándola porque a lo mejor hay gente que dice hombre y la escenografía perdón era un inciso que se nos ha olvidado comentar lo que decía la escenografía que tú puedes hacer cosas con ellas y además digamos que hay como unas cosas típicas que siempre se van a repetir hay tres cosas en una librería que siempre vas a poder hacer pero en función de la misión o de la aventura puede pasar que haya más cosas que hacer en una determinada librería o que incluso haciendo unas de las típicas pasan cosas extra vale y eso pues lo que digo está muy bien y además depende del personaje que lo haga y demás pero es que imaginaros que solo es estético vale que no puedes hacer nada y lo pones vale es que la inmersión que produce es la escenografía vale es muy yo ya lo he dicho es el juego más inmersivo que he jugado es que tú abres una puerta y te dice hay unas escaleras que suben a la torre y es que tienes unas escaleras que físicamente tienes que subir hacia arriba o estás en una plataforma abres pues bajas al sótano y hay una escalera que te conduce hacia abajo físicamente hacia el sótano una librería es una librería es muy espectacular vale el grado de inmersión que tiene el juego lo que digo es aunque no pudieras hacer una coleccionografía la inmersión pues te la produce o sea es muy bestia o sea esto hay que probarlo para entenderlo hay que probarlo y decir ostras lo pruebas y o sea es que la inmersión es brutal y eso a mí claro me encanta y me pirria a mí otra cosa que me gusta mucho ahora que has dicho eso es la lógica que usa el juego que esto va a sonar raro vale pero tú juegas a juegos que a lo mejor te dicen pues se ha escondido no sé qué en la habitación y tú dices pues si ha escondido un pingüino no lo voy a buscar debajo de unos papeles pues hay aplicaciones que dices ostras el pingüino está debajo de los papeles no es lógico que un pingüino esté debajo de unos papeles porque se vería el pingüino en este juego han usado la lógica entonces cuando buscas por ejemplo papeles pues tienen que estar en sitios donde tú lógicamente pongas papeles encima de una mesa en una estantería o no los vas a buscar que crezcan en los árboles en principio entonces sigue una lógica que para las personas como yo es importante vale también quería mencionarlo como punto a favor sí o sea eso es verdad te dice tal cosa será esto y sí sí es la mesa solitaria y hay una mesa en una habitación sola y dices será eso evidentemente la mesa solitaria vas para allá y ahí pasa algo entonces está claro tienes su lógica lo que te dicen es muy lógico eso está entonces por un lado la inmersión que me parece pues esto una una barbaridad luego lo rápido y dinámico que es cuando tú vas a atacar tú ya más o menos has el arma que tienes preparada buscas ahí tus fatigas tus incrementos o sea que combo puedes hacer y ya está es que es muy rápido en ese aspecto es muy rápido no estás tres horas pensando en el ataque después le ataco tiro el dado pum pam pum hago esto y ya está según vas avanzando la campaña vas teniendo habilidades y vas haciendo cosas con las armas que ahora es eso que también lo comentamos entonces lo rápido y lo dinámico que es es muy fluido no pierdes el lío de la historia porque estés haciendo ahí muchas cosas vale es tan fluido que ha pasado no sé qué y nos han dicho no sé qué tengo aquí para no sé dónde y tú vas a ir pegando y tal pero como es tan rápido y tan fluido no pierdes el lío de la historia de dónde estaba yo que estaba haciendo no no eso va muy fluido y cada dos por tres tienes ahí historia metida que está muy bien y luego los escenarios que hasta donde hemos jugado nosotros es que son todos muy diferentes todos muy diferentes muy espectaculares muy divertidos y hacen cosas que antes no se podían hacer en el típico juego hay un incendio y pones un token de fuego aquí no hay token de fuego aquí tienes las cosas estas de abajo que son como de lava o de incendio o ascuas también te sirven en terrenos no lo recuerdo si las tarjetas que se ponen por debajo que hay distintos terrenos hay uno de ellos que te puede valer para incendio para lava o para lo que te digan y demás entonces ver un incendio y que te merma el tablero porque como si fuera un fuego de verdad es que está muy bien es que dices está muy bien pensado esto está brutal la inmersión la dinámica del juego como te metes y se te pasa el tiempo volando aunque estés tres o cuatro horas jugando y dices ya han pasado tres horas yo pensaba que ya vamos menos una cosa de locos está muy bien y otra cosa que mola muchísimo la aplicación cuando tú vas forjando cosas vas haciendo cositas para tus armas para todos los héroes y luego claro cuanto más avances y más cosas vas haciendo luego tienes más capacidad de elecciones antes de la aventura que le pongo a mi arma la empuñadura A la empuñadura B el mango de no sé qué la cuerda tal entonces antes de cada aventura tú puedes diseñarte tu propia arma es decir tienes como la base y le puedes añadir cositas secundarias y demás que le dan propiedades a las armas y ya la guinda del pastel es que estas propiedades normalmente son estadísticas es decir se activará con una probabilidad del 20% del 50% de la que sea claro eso con otra si no tienes una aplicación eso sí que no lo puedes hacer y está muy bien es decir porque no es que siempre tú le pongo esto y siempre no no va a funcionar siempre pero en determinados momentos sí que va a pasar te va a dar te protege un poco más o lo que sea eso creo que lo hace más épico incluso lo hace más épico claro cuando ocurre es como guau mira tal además como siempre es un momento de necesidad quitando a lo mejor los primeros compases de cada aventura luego siempre son momentos de necesidad entonces pase cuando pase viene muy bien vale viene muy bien que eso pase entonces el forjado de las armas el ir a la tienda el a ver que tenemos que nos falta el prepararte los consumibles que te prepares una receta que has conseguido y a partir de ahí ya lo tienes siempre si quieres lo llevas así o no pero tú claro yo ya me sé la receta y ya tengo los ingredientes pues esto ya está yo ya tengo aquí frascos de esto para toda la campaña está muy bien a mí me ha gustado mucho también esa parte de elegir ahí las armas y demás porque además las armas según las sagas va a definir un poco digamos yo iba a decir el carácter pero no sé si es lo apropiado sino el estilo de combate de tu personaje el estilo vale pues que puedes tirar para un lado o para hacer otras cosas o tal entonces es una forma de personificar el personaje a través de las armas de las armas que lleva pues va a ser de una manera o de otra su estilo de combate eso está chulísimo también a mí me parece una maravilla está muy bien porque el personaje llevando si yo por ejemplo que llevo a Galaden y cualquiera de nuestros mecenas o demás lleva a Galaden no puedes no tiene por qué ser el mismo Galaden porque hemos hecho varias elecciones durante la aventura porque hay que tomar decisiones también hay que tomar decisiones que forjan el carácter no solo de la aventura sino del propio personaje y además yo lo estoy equipando de una forma que la otra persona no lo está haciendo lo está equipando de otra entonces eso le da te da una sensación de llevar un personaje único tuyo propio tú estás jugando con este personaje que sí que es Galaden pero no es ese Galaden es mi Galaden y eso te hace más inmersivo todavía sí luego a ver otra cosa tú puedes jugar con dos si juegas solo con un mínimo tienes que llevar dos héroes puedes llevar más no le veo mucha dificultad en llevar más héroes no es complicado puedes llevar más aunque solo fueras una persona pero lo bueno es que digamos que claro la aventura empieza con cuatro luego vas mediendo los otros dos pero es un grupo entonces digamos que el grupo evoluciona más o menos junto entonces si tú consigues puntos de experiencia aunque no hayan estado dos de los personajes esos personajes también tienen su punto de experiencia para conseguir la carta de habilidad entonces quieras que no avanzan evidentemente con los que más juegues son los que más cosas le vas a poner o más le vas a forjar pero nosotros igual que forjamos las armas para Bren y para Galaden cuando vemos que hay opciones de hacerle cosas a los demás y podemos o compramos esto y se lo vamos haciendo de tal manera que cuando un personaje de los otros entra en el juego pues que entra pelado claro que no entre muy descolgado del nivel de los otros sino que digas hombre que puede aportar este personaje y no sé qué más a lo de las decisiones que a lo largo de la campaña se toman decisiones todos los personajes van a tener que tomar decisiones y eso afecta pues a la campaña en sí y demás entonces está muy bien porque además también depende del día estoy un poquito más vengativo y estoy un poquito más no sé qué o me ha hecho no sé cuánto pues no se lo perdono hombre así que no sé si nos habíamos dejado alguna cosa que es posible es posible porque son muchas cosas las que tiene este juego así que si no lo tenéis deberíais si os gusta el juego de mamorreo yo lo veo obligado sabemos que es caro que cuesta un dinero es una inversión que no todo el mundo se puede permitir que conste que no lo decimos muy alegremente tampoco pero es verdad que nosotros en función a lo que hemos jugado ya que conste y a lo que nos ha costado el juego que nos ha costado también dinero nosotros no tenemos duda de que lo compraríamos si no lo tuviéramos por lo que nos está aportando sí porque es que es divertido es épico es muy completo es muy completo así que si lo estáis dudando si no pedirlo para navidad qué narices pedidlo para navidad o si podéis probarlo por ahí antes porque es mucha pasta quiero probarlo y ya lo probáis y ya vais con una sensación un poco más segura va a ser el regalo de estas navidades a mí me ha encantado ya lo digo vamos a ver cómo acabamos la campaña y demás pero sí me ha encantado y tiene todas las puntas de ser mi juego favorito vamos a ver cuando acabe la campaña pero difícil va a estar que mucho se tiene que empeorar esto para bajar yo todavía no lo sé bueno suscríbete al canal y no te pierdas ninguno de nuestros vídeos